Sonido Casanova La historia Atención Atención Pon mucha atención Vivimos en un mundo Donde las poblaciones humanas Están conectadas entre sí La vida sigue su curso El ámbito sonidero sigue creciendo paso a paso Nosotros seguimos en el gusto del público Haciendo bailar a muchas generaciones Este es el espectáculo del señor Ricardo García Escribiendo en la historia Día a día de sus experiencias en el ambiente sonidero Encendiendo todos los elementos graves Audio Iluminación Video Formando todo el equipo de audio Pero sobre todo La experiencia de Ricardo García El incomparable Casanova Échale bonito Baila de Siempre contigo Casanova La banda de guerreros Hasta pase Suena Uno de los máximos exponentes de la música grabada en New Jersey Él es Casanova Ricardo García Llevándote al límite Estamos listos ya Bienvenidos Muy buenas noches Bienvenidos Al espectáculo audiovisual Para mí es un gusto y un placer De venir a convivir A los 15 años De la fe cejada 15 primaveras Y 16 primaveras Estamos listos ya Muy buenas noches Bienvenidos Vamos a darle gracias A sus papacitos El señor Rolando El señor esposa La señorita Liliana Estamos listos ya Iluminación Pantea de video Ok, 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 ok Bueno, señor Vamos a empezar a bailar En este programa Las grabaciones bonitas Ya está trabajando El círculo Cigenatorio Por supuesto Para nosotros Es un gusto Un placer De venir a convivir Con toda la gente bonita De Muebla En este programa Estamos contentos Y felices Muchas gracias El señor Rolando El señor esposa Muchas gracias De corazón Nos encontramos contentos De venir a convivir Esos 15 años Y 16 años De las festejadas Y antes de poner Esta canción Vamos a un grande fuerte Caloroso aplauso Y un grito bonito Para las festejadas Saladuna Saladuna Una, dos, tres Más fuerte ¿Qué pasó? ¿Dónde está La banda de Puebla? La gente De Cholula Una, dos, tres Y este es Y este es Pablo Luna Señoras y señoras Vamos a empezar a bailar Cristian Chávez Cristian Chávez Cormelo Reyes Lo nuevo de lo nuevo Porque el amor es así Así de mentiroso Pablo Luna Hoy me quiere Hoy me quiere si mañana Me cambia Échale Vamos a empezar a bailar Vamos a bailar Vamos a gozar Échale Échale El que representa Germelo Reyes Báilale Que báilale Que báilale Que báilale Que báilale Que báilale Freddy Aguilar Cristian Chávez ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Si es posible ahora llamar Échale bonito Por favor contéstate Lo ruego Póntale ya Póntale a ruego Ahora es que podemos hablar No aguanto más Me desespero Nuestro amor es así Tú allá y yo aquí Yo no Esa noche para J.G.I.S.O. Dime que hago Un saludo Nuestro amor Estuvo ahí Esta noche Aquí Báilale Muriendo por ti Báilale bonito Con eso Oye que sabor Con eso Aquí iniciamos Venga Dime que hago Con eso Venga la guitarra Saludos para El sentimiento Mi Hualteca Mi Hualteca Cristian Al andorio Mi Hualteca Ahí está Paraman Hualteca Los cepos Dime mi vida loca Todas las balas De mi Hualteca Esta noche Venga la guitarra Famoso Famoso Cristian Chávez Ya llegó Cheripas Boy Estrella Ya llegó La pequeña Nicolás Cuenga 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 Echale bonitos Estrellas De la Cucompia Grupo Cuenga musical Presente Un saludo A qué hora vas a estar, si es posible ahora llamar Por favor contéscate lo ruego Las tardes ya no están, ahora es que podemos hablar No aguanto más, me desespero Nuestro amor es así, tú vayas y yo aquí Échale esa voz, yo vayas y yo aquí Báilale, que báilale, que báilale, que báilale Nuestro amor es así, tú vayas y yo aquí Yo muriendo por ti, dime qué hago con eso Mira como dice, lo nuevo de lo nuevo Esa noche, baila, goza Dime qué hago con eso A qué hora vas a estar, si es posible ahora Pa' la festejada, por favor contéscate lo ruego Las tardes ya no están, ahora es que bonito baila Saltar, tú más me desespero Nuestro amor es así, tú vayas y yo aquí Yo muriendo por ti, dime qué hago con eso Nuestro amor es así, tú vayas y yo aquí Yo muriendo por ti, dime qué hago con eso Montana Record Montana Record Ya se va la rola Saludos para el Canicas Esposa Martina Néstor Arturo y San Todos los espaldaron Don Antonio Miguagas Esta noche presente Qué bonita rola San, san, san Sabroso Qué bonito bailan Bueno señores, hasta ahí Qué bonito bailaron en este programa Subvencial Y vamos a hablar a la gente bonita La gente de Puebla La gente de Pueblita la Bella Chalulita la Bella Como de que no, eres el programa Gracias por ver el video.